Bienvenidos a su canal Kat Bombay Oigan y como les comenté en el en vivo de Lowlet Walmart Miramontes Me subí a Walmart a ver que había Voy a someter a votación si sigo haciendo en vivos o no Porque hubo muchas quejas Y no quiero que se queden con mal sabor de boca Entonces tal vez ya no va en vivo, solamente videos Pero ya estaremos viendo Y aquí también dejaron algunas rebajas que seguramente Ya no ocupieron en los anaqueles de Lowlet O que simplemente no les dieron como mayor relevancia Encontré algunas rebajas, vamos a verlas Miren y no saben la diferencia de que aquí no hay nada de gente La diferencia de allá abajo, toda la gente está allá abajo Toda, toda Miren la del 14 de febrero Estos ya los habíamos visto, estas no Espérenme Ay que hermosura, miren Esta no la había visto Forma un corazón, ya vieron Y también hay rosa Si no les gusta el rojo, también hay rosa Está preciosa Vamos viendo que más nos encontramos Pero sí, aquí no hay nada de gente Estos los veo como que ya muy pasados De temporada Voy a ver si están de rebaja Y les salgo Miren, estos también son del 14 de febrero Y dice Eres mi otra mitad Ah miren, aquí hay un tapado Para que lo pueden ver Como es Está bello No, 49 Miren, por ejemplo Allá abajo ya no había de estos Y aquí hay Y están en su primer rebaja Vamos a ver que más nos encontramos Y también dejaron los platos de servicio Que allá abajo casi ya no había Y los cubiertos estos de plástico Que siguen en su primer rebaja 2703 Los platos hay desde 82 134 Esas, este La jarra y El centro como para servicio Está en 99.03 Y varios de los dulces de temporada Ya están en su primer rebaja Les voy a dejar las imágenes En algunos Pude hacerles precio comparativo Con el precio anterior Algunos otros ya no aparecían Aparecen como ya dados de baja Entonces no aparece el precio Ni la descripción Ni nada Pero en los que sí se pudo Pues les dejé el precio comparativo Gracias por ver el video ¡Gracias! Fíjense que aquí había galletero de Santa Claus y de muñeco de nieve pero no tenían código y no pude checar el precio Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo de Halloween, lo del 15 de septiembre, ya ubicaron todo acá, con las tendencias que ya habíamos visto en colores. Ya lo pasaron todo para acá, lo concentraron y la verdad se ve padre, bien organizadito. Por si algo les gusta, ahí échenle ojo. Yo la verdad es que ahorita no ando buscando nada de organización. Ya tengo donde guardar las cosas, entonces no ando buscando nada en especial. Y pues ya saben, ahorita todo está en su precio normal. Ay, pero es de pilas. ¡Gracias! Oigan y ya saben, estos que les llaman peluchas, que ya no les deberían de llamar peluche porque no tienen peluche, yo digo. Pero bueno, les llaman cabezón, cerdito, 129. Creo que con esa hicieron todas las etiquetas, espérame. Con este cerdito, que está al revés. Ahí está. Entonces les llaman cabezones, no peluches, pero la etiqueta sí de ese peluche, miren. No les miento. Entonces les deberían de poner cabezones, por favor no tienen nada de peluche. Lo que les comentaba, ya concentraron todo aquí en la entrada, lo de organización y limpieza. Todo, todo ya está aquí concentrado. Oigan, y por si a alguien no le gusta el color, pues por qué no también hay en negro. Estos no los había visto. O no sabía que pertenecían como a la misma colección. Pero ya todo lo concentraron aquí. Todo, 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 todo. Y también están estas cajas que yo compré la vez pasada, que estaban igual en 99, si no mal recuerdo. Pero no me gustaron, ¿qué creen? Como que están muy anchas de arriba y de abajo están angustas. Entonces no me gustó eso. Yo creo que yo quiero una cuadrada, pero un cuadrado o un rectángulo perfecto que esté igual, del mismo ancho arriba que abajo. Creo que se puede acomodar mejor las cosas. Está súper vacía. A diferencia del outlet allá abajo, está hasta el gorro. Pero qué bien, ¿no? Así los que andan acá aprovechan y hacen sus compras con toda calma. Bueno, pues bueno, terminamos este recorrido. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Bendiciones a todos y felices compras. Oigan, no es cierto. Ya me acordé que les hice el anuncio del segundo grupo. Y muchas mujeres están queriendo integrar al grupo de los hombres. A ver. El grupo de las mujeres es Chachareras Unidas. Y el de los hombres es Avísame si hay rebajas. Y mi Instagram es cat-bombay01. Entonces, si ha habido chicas que solicitaron integrarse al grupo de Avísame si hay rebajas y no se las he aceptado, es porque ese grupo es solo para hombres. El de las mujeres, recuerden, es Chachareras Unidas. ¿Va? Ahora sí. Bendiciones a todos y felices compras.